Una calurosa bienvenida a usted y su equipo a la Residencia Británica. El Reino Unido y la República Dominicana tiene una fuerte cooperación en todas las áreas principales, pero no hay área más importante de la educación. Por lo tanto, me complace que el acuerdo que vamos a firmar hoy fortalezca aún más los vínculos educativos entre nuestros países. Estoy muy orgulloso de las becas Chevening que le brindan a los jóvenes dominicanos acceso a la mejor educación internacional en las mejores universidades británicas. Estos jóvenes luego regresan para usar sus consumimientos y habilidades de aprender en el Reino Unido para servir a su país. La República Dominicana tiene cientos de becarios Chevening trabajando en todos los sectores importantes de este país. Con la firma del convenio hoy, continuaremos juntos este programa en beneficio de la próxima generación de brillantes jóvenes académicos. Aplaudo al honorable ministro y su gobierno por su visión y ambición en asegurar el acceso a la educación internacional para todos los jóvenes dominicanos. También estoy emocionado de continuar con nuestra cooperación en esta área vital. Muchas gracias. Este convenio específico de colaboración recíproca para beneficiar con becas en Inglaterra a profesionales de la República Dominicana. Un producto importante de este convenio es que dentro de poco las puertas de relevantes universidades inglesas se abrirán para que el grupo de hijos de nuestro pueblo puedan cursar maestrías en el Reino Unido. Sin este convenio específico, no sería posible el disfrute de ocho becas para cursar carreras de importancia capital para el desarrollo material e intangible de nuestro país. Quiero expresar mi gratitud a las universidades inglesas que, aun cuando no se mencionan en este convenio, sus nombres saldrán a relucir más adelante, en el momento oportuno, cuando nuestros estudiantes estén más cerca de formalizar sus registros según las carreras que seleccionan. Agradezco a la Embajada Británica radicada en República Dominicana por los esfuerzos que se ha dignado desplegar para que pudiera llevarse a cabo la firma de este importante convenio de colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.